Tum, tum, pa, tu, tum, tum, pa Hago con mis manitos dos franjas de cielo y una de nube Dibujo un sol en el medio que muy alto sube Que linda que es la bandera que vive en nuestro país Mi corazón late fuerte como un tambor para ti Tum, tum, pa, tu, tum, tum, pa La luna te canta de noche, de día te canta el sol Nosotros bandera mía, besos te damos con mucho amor Nosotros bandera mía, besos te damos con mucho amor Amén 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 Amén